Pascara Ponde por siempre Borrín, ponde borrín Otro rojo, borrín Otro rojo, piensas Pascara No, no, no... Sá lo vado porque no va Pascara Estas Pascara 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 No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no.